Con un dedo toco el bolso de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al ciclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los ciclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, morniéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes. Jugando en sus recintos, de un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aniento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. No me gusta hablar de él por hablar. Está bien, yo solamente preguntaba. Puedo hablar de otra cosa, si lo que querés es oír hablar. No sea malo. Horacio es como el dulce de guayaba. ¿Qué es el dulce de guayaba? Horacio es como un vaso de agua en la tormenta. Oh. Él tendría que haber nacido en esa época de que habla Magalioni cuando está un poco venida. Un tiempo en que nadie estaba tranquilo, los tranvías eran a caballos, las guerras ocurrían en el campo. No había remedios contra el insomnio de esa mamá de Magalioni. La bella da de oro. En Odessa también me han hablado de tiempos así. Mi madre tan romántica, con su pelo suelto, criaba dos ananás en los balcones. De noche no había necesidad de escupideras. Era algo extraordinario. Pero yo no lo veo Horacio metido en esa jalea real. Yo tampoco. Pero estaría menos triste. Aquí todo le duele. Hasta las aspirinas le duelen. De verdad, anoche le hice tomar una aspirina porque tenía dolor de muela. La agarró, se puso a mirarla. Le costaba muchísimo decidirse a tragarla. Me dijo unas cosas muy raras. Que le infecta usar cosas que en realidad uno no conoce. Cosas que ha inventado otro para calmar otras cosas que tampoco se conocen. Usted sabe cómo es cuando empieza a darle vuelta. Usted ha repetido varias veces la palabra cosa. No es elegante, pero en cambio muestra muy bien lo que le pasa a Horacio. Una víctima de la cosidad, es evidente. ¿Quién la cosidad? La cosidad es ese desagradable sentimiento de que allí donde termina nuestra presunción, empieza nuestro castigo. Lamento usar un lenguaje abstracto y casi alegórico, pero quiero decir que Oliveira es patológicamente sensible a la imposición de lo que le rodea, del mundo en que se vive, de lo que le ha tocado en suerte, para decirlo amablemente. En una palabra, le revienta la circunstancia. Más brevemente, le huele el mundo. Usted lo ha sospechado, Lucía, y con una inocencia deliciosa imagina que Oliveira sería más feliz en cualquiera de las arcarias de bolsillo que fabriquen las madame de Oni de este mundo. Sin hablar de mi madre, la de Odessa, porque usted no se habrá creído lo de los anamás, supongo. Ni lo de las escupideiras. Un chiste. ¡Andate, andate! Decime cómo hace la morosita. Lo hace muy bien. Únese mejor mejor que vos, y más seguido. Pero te retira la multa. No me vayas a mentir. ¿Te la retira de verdad? Muchísimo. Por todas partes, a veces demasiado. Es una sensación maravillosa. ¿Y te hace poner los plíneos entre las arbustas? Sí. Y después nos entreturnamos los porcios hasta que dice basta, basta. Y yo tampoco puedo más. Hay que apurarse, ¿comprendés? Pero eso vos no lo podés comprender. Siempre te quedás en la cunfia más chica. Yo y cualquiera. Che, este mate es una porquería. Yo me voy un rato a la calle. ¿No querés que te siga contando de osir? En guílico. Me aburre mucho el milílico. Además, vos no tenés imaginación. Siempre decís las mismas cosas. La cunfia. Vaya novedad. Y no se dice contando de... El gílico alimentación. ¡Gracias!